Los Morales, con el auspicio de La Ropa de los Morales Bocati, helados con queso Y Pre-Politécnica, el mejor preuniversitario del país Hoy presentamos El Aniversario Si, si, bien empacadito, que quede lindo, es para mi amorcito ¿Envuelto? Amorcito, y si es el aniversario de este par Ese viejo es una huevada, ni de chiste se ha de haber acordado Puta, tonto, toca darle masticadito a ese man Tengo que avisar ¡Viejo, viejo! ¿Qué pasa? Viejo, ni sabes qué día es hoy Al fin, hoy pagan la jubilación Qué bueno, ya necesitaba plata No, viejo, acuérdate, ¿qué día es hoy? ¡Marcha contra la discriminación de los mandarinas! ¡Soy mandarina! ¿Y qué? ¿Qué? Casa, casa, mandarina, es una fecha importante para la familia Estos huevadas ¡Ya sé! ¡El cumpleaños de Washington! ¡No, mudo! ¡Es tu aniversario con la Irene! ¡Qué mala noticia que me traes! ¡Malos recuerdos! Dije, sí, esa vez creo que estaba borracho Tengo ahora suegra, bruja encima de eso ¡Hijos! Todo un relajo Ya, 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 ya no seas dramático ¿Qué le vas a comprar a la Irene? Ella ya te está comprando un regalo ¿En serio? Pero seguro, hoy es del aniversario Te juro, viejo, no es por ser sapo Pero por ahí escuché Te estaba comprando un regalo para su amorcito Ah, entonces de ley es para mí Espera, espera, tengo una idea Para asegurarnos que es del aniversario Aguanta, aguanta ¡Grujo! ¡Te ayúdame, bestia! ¡Aló! ¡Aló! Sí, 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 claro Ya, ya, más noche, más noche ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Esta bestia! ¡Falsa alarma! ¡No ha sido mimosa! ¡Mimosa, mimosa! ¡Casi me haces caer con todo y guagua! ¡Ten, ten duro! Sí, sí La camiseta de la UCAS también Por favor, bien envueltita Ya sabe Cuy alfa 69 ¿Me copias? ¡Tíboros! ¡Tíboros, sí! ¡Uh, ah, ah! ¡Copiado! Si es verdad lo del aniversario Le está comprando una camiseta de su equipo favorito ¡Cambio! Si es de la UCAS es para mí ¡Copiado! ¡Es de la UCAS! ¡Chuta! Si es de la UCAS ¡Detallazo! Es para mí Espere, espere Me olvidaba Una corbata también Por favor Ya, gracias ¡Me copian, me copian! Está pidiendo una corbata De leyes para el viejo ¡Cambio! A mí me encantan las corbatas Debe ser para mí Tenías razón Es del aniversario La puerta ¡Chuta! ¡Debe ser Irene! ¡Súbreme! ¡El David! ¡El David! ¡El David! ¡Para de inútiles! ¡Casi me matan! ¡Fue su idea! ¡Tú idea! ¡Fue idea de él! ¡Tú idea! Pero viejo ¡Es tu aniversario! ¿Qué le vas a regalar? ¡Llévalo a comer un chulafán! Mejor una tripa a Mishkib Mejor una pizza Mejor un choclomote Unas hamburguesas mejor Mejor las salchis del Kikejá Una lasaña ¿A que esto es una competencia o qué? Porque si es así Tranquilo viejo Yo te consigo El regalo perfecto para la Irene ¡Vos! Yo le voy a conseguir Un regalo tan bueno Que ya no le va a pedir El divorcio a la Irene ¡Vamos pues vamos! ¿Divorcio? ¡Chuta! ¿Se enteró de la moza? Mira viejo La solución Es una serenata Para eso te he traído A Andrea Arroyo Internacionalmente Desde... ¡No! ¡No soy internacional! Ah entonces Interprovincialmente Desde la provincia de Cotopaxi ¡Andrea Arroyo Y su abuelito! Ya sabes llamarte Con mi alma destrozada Comprendo que no tiene Porque no quiere Dios Y al ver que inútilmente ¡Atención por favor! Que ya llegaron Mis artistas ¿Y quiénes son? ¡Atención por favor! ¡Atención por favor! ¡Atención por favor! Sí, está bien, sí, está bien, pero es que todavía no canta la Andrea. Dale a Andrea. Mira a Andrea. ¡Reiki, eres tú! El creador de los éxitos chicheros, ¿no puedo creer? Sí, ese soy yo. Yo mismo, el propio, el original. Reiki, me quiero internacionalizar, colame en tu grupo, no seas malito. ¡Te una! Bueno, bonito, bonito está. ¿Y cuánto cuesta, pues? Bueno, yo cobraba mil, pero hoy, precio de pandemia, doscientitos. Nada, dos de whisky cerramos. ¿Estás de acuerdo? Y una de pájaro azul. Bueno. Y una lavacara de chuchucar. Trato hecho. Trato hecho. Trato hecho. Vamos, vamos. ¡Toquen tropudos! Como el nuestro, no hay dos en la vida, por más que se busque, por más que se sonra. ¡Y eso, maravilla! ¡Ay, eso! ¿Sí te gustó este mega detalle? Claro, me encantó, pero creo que al Washington no le ha de gustar. ¿Y por qué le debería gustar al Washington? Porque es su cumpleaños, pues. ¿Acaso no se acordaron? ¿No compraron nada? ¡Uy! Yo sabía que era el cumpleaños del Washington. Estos vambrasascos salen con estas tonterías. ¿Dónde están? Bueno, todo ha sido un malentendido. Así es que, como dice Mickey Mouse, cada quien a su house. ¿Cómo que Mickey Mouse? Como dijo Don Miruta. ¡Te fregaste, hijo de puta! ¡Presa el whisky! ¡Presa el whisky! ¡Presa el whisky! ¡Presa el whisky! Si te gustó este capítulo de Los Morales, no olvides suscribirte y seguirles a nuestros invitados. Andrea Arroyo Ruiz y Javier García, rey. Con el auspicio de la ropa de los morales. Bogati, helados con queso. Y Pre-Politecnica, el mejor pre-universitario del país. Bogati, hez. Bogati, hez. Exploitation de los Morales. Levante sporte y christina sin inversión. Gracias por ver el video.